Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un Pesebre en tu corazón ya está disponible. De modo que ahora, además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org-pesebre. Un Pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un Pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. ¡Apasiónate por nuestra fe! ¡Apasiónate por nuestra fe! Nochebuena, el 24 de diciembre de 2005. Esto fue lo que dijo el Papa Benedicto XVI. El Señor me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Con estas palabras del Salmo II, la Iglesia inicia la Santa Misa de la Vigilia de Navidad, en la cual celebramos el nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo en el Establo de Belén. En otro tiempo, este Salmo pertenecía al ritual de la coronación del Rey de Judá. El pueblo de Israel, a causa de su elección, se sentía de modo particular hijo de Dios, adoptado por Dios. Como el Rey era la personificación de aquel pueblo, su antronización se vivía como un acto solemne de adopción por parte de Dios, en el cual el Rey estaba en cierto modo implicado en el misterio del mismo Dios. En la noche de Belén, estas palabras que de hecho eran más la expresión de una esperanza que de una realidad presente, adquirieron un significado nuevo e inesperado. El niño en el pesebre es verdaderamente el hijo de Dios. Dios no es soledad eterna, sino un círculo de amor en el recíproco entregarse y volverse a entregar. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más aún, en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, se hizo hombre. El Padre le dice, Tú eres mi Hijo. El eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo, arrastrando a nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo. Y de este modo, su bondad nos toque, se nos comunique y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la Navidad. Tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado. Dios se ha hecho a uno de nosotros para que podamos estar con Él, para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Ha elegido como signo suyo al niño en el pesebre. Él es así. De este modo aprendemos a conocerlo. Y en todo niño resplandece algún destello de aquel hoy, de la cercanía de Dios que debemos amar y a la cual hemos de someternos. En todo niño, también en el que aún no ha nacido. Escuchemos una segunda palabra de la liturgia de esta noche santa, tomada en este caso del libro del profeta Isaías. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. La palabra luz impregna toda la liturgia de esta santa misa. Se alude a ella nuevamente en el párrafo tomado de la carta de San Pablo a Tito. La expresión se ha manifestado proviene del griego. Y en este contexto significa lo mismo que el hebreo expresa con las palabras una luz brilló. La manifestación, la epifanía. Es la irrupción de la luz divina en el mundo lleno de oscuridad y problemas sin resolver. Por último, el Evangelio relata cómo la gloria de Dios se apareció a los pastores y los envolvió en su luz. Donde se manifiesta la gloria de Dios, se difunde en el mundo la luz. Donde se manifiesta la gloria de Dios, se difunde en el mundo la luz. Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna, nos dice San Juan. La luz es fuente de vida. Pero luz significa sobre todo conocimiento, verdad, en contraste con la oscuridad de la mentira y de la ignorancia. Así, la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, en cuanto da calor, la luz significa también amor. Donde hay amor, surge una luz en el mundo. Donde hay odio, el mundo queda en la oscuridad. Ciertamente, en el establo de Belén aparece la gran luz que el mundo espera. En aquel niño acostado en el pesebre, Dios muestra su gloria, la gloria del amor, que se da a sí mismo como don y se priva de toda grandeza para conducirnos por el camino del amor. La luz de Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado a hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Los ha envuelto en su luz. Donde ha brotado la fe en aquel niño, ha florecido también la caridad, la bondad hacia los demás, la atención solicita a los débiles y los que sufren, la gracia del perdón. Desde Belén, una estela de luz, de amor y de verdad impregna los siglos. Si nos fijamos en los santos, desde San Pablo y San Agustín a San Francisco y Santo Domingo, desde Francisco Javier a Santa Teresa de Ávila y a la madre Teresa de Calcuta, vemos esta corriente de bondad, este camino de luz que se inflama siempre de nuevo en el misterio de Belén, en el Dios que se ha hecho niño. Contra la violencia de este mundo, Dios opone en ese niño su bondad y nos llama a seguir al niño. Junto con el árbol de Navidad, nuestros amigos austríacos nos han traído también una pequeña llama que encendieron en Belén para decirnos así que el verdadero misterio de la Navidad es el resplandor interior que viene de este niño. Dejemos que este resplandor interior llegue a nosotros, que se enciende en nuestro corazón la llamita de la bondad de Dios. Llevemos todos con nuestro amor la luz al mundo. No permitamos que esta llama luminosa, encendida en la fe, se apague por las corrientes frías de nuestro tiempo. Custodiémosla fielmente y ofrezcámosla a los demás. En esta noche en que miramos hacia Belén, queremos rezar de modo especial también por el lugar del nacimiento de nuestro Redentor y por los hombres que allí viven y sufren. Queremos rezar por la paz en tierra santa. Mira, Señor, a este rincón de la tierra, al que tanto amas por ser tu patria. Haz que en ella resplandezca la luz. Haz que llegue la paz a ella. Con el término paz, hemos llegado a la tercera palabra clave de la liturgia de esta noche santa. Al niño que anuncia, Isaías mismo lo llama príncipe de la paz. De su reino se dice, la paz no tendrá fin. En el Evangelio se anuncia a los pastores la gloria de Dios en lo alto del cielo y la paz en la tierra. Antes se decía, a los hombres de buena voluntad. En las nuevas traducciones se dice, a los que Él ama. ¿Por qué este cambio? ¿Ya no cuenta la buena voluntad? Formulemos mejor la pregunta. ¿Quiénes son los hombres a los que Dios ama y por qué los ama? ¿Acaso Dios es parcial? ¿Es que ama solo a determinadas personas y abandona a las demás a su suerte? El Evangelio responde a estas preguntas presentando a algunas personas concretas amadas por Dios. Algunas lo son individualmente. María, José, Isabel, Zacarías, Simeón, Ana, etc. Pero también hay dos grupos de personas. Los pastores y los sabios del oriente, llamados reyes magos. Reflexionemos esta noche en los pastores. ¿Qué tipo de hombres son? En su ambiente, los pastores eran despreciados. Se les consideraba poco de fiar y en los tribunales no se les admitía como testigos. Pero ¿quiénes eran en realidad? Ciertamente no eran grandes santos, si con este término se alude a personas de virtudes heroicas. Eran almas sencillas. El Evangelio destaca una característica que luego, en palabras de Jesús, tendrá un papel importante. Eran personas vigilantes. Esto vale ante todo en su sentido exterior. Por la noche, velaban cercanos a sus ovejas. Pero también tiene un sentido más profundo. Estaban dispuestos a oír la palabra de Dios, el anuncio del ángel. Su vida no estaba cerrada en sí misma. Tenían un corazón abierto. De algún modo, en lo más íntimo de su ser, estaban esperando algo. Su vigilancia era disponibilidad. Disponibilidad para escuchar. Disponibilidad para ponerse en camino. Era espera de la luz que les indicara el camino. Esto es lo que a Dios le interesa. Él ama a todos, porque todos son criaturas suyas. Pero algunas personas han cerrado su alma. Su amor no encuentra en ellas resquicio alguno por donde entrar. ¿Creen que no necesitan a Dios? No lo quieren. Otros, que quizás moralmente son igual de pobres y pecadores, al menos sufren por ello. Esperan en Dios. Saben que necesitan su bondad, aunque no tengan una idea precisa de ella. En su espíritu abierto a la esperanza puede entrar la luz de Dios y con ella su paz. Dios busca a personas que sean portadoras de su paz y la comuniquen. Además, la palabra paz ha adquirido un significado muy especial para los cristianos. Se ha convertido en una palabra para designar la comunión en la Eucaristía. En ella está presente la paz de Cristo. A través de todos los lugares donde se celebra la Eucaristía, se extiende en el mundo entero una red de paz. Las comunidades reunidas en torno a la Eucaristía forman un reino de paz vasto como el mundo. Cuando celebramos la Eucaristía nos encontramos en Belén, en la Casa del Pan. Cristo se nos da y así nos da su paz. Nos la da para que llevemos la luz de la paz en lo más hondo de nuestro ser y la comuniquemos a los demás. Para que seamos artífices de paz y contribuyamos así a la paz en el mundo. Por eso pidamos, realiza tu promesa, Señor. Haz que donde hay discordia nazca la paz. Que surja el amor donde reina el odio. Que surja la luz donde dominan las tinieblas. Haz que seamos portadores de tu paz. Amén. Bueno, pero qué homilía más impresionante la del Papa Benedicto XVI. Y a todas luces se siente la tinta de la pluma del más grande teólogo de nuestros tiempos. Y de uno de los más grandes teólogos en la historia de la Iglesia. Qué impresión. Y con todo el cariño que le tengo a San Pablo VI. Con todo el amor que le tengo a San Juan Pablo II. Bueno, pues no es por comparar ni nada, ¿no? Pero al menos a mí, de las tres homilías que hemos leído, esta de Benedicto XVI resulta mi favorita. Cargada de teología. Hablando del Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios. Explicando a lo que se refería un salmo en el Antiguo Testamento. A lo que se refiere ahora. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imposible no ver al teólogo detrás de esta homilía. Pero al mismo tiempo, imposible no ver al Papa. Que vaya manera de reflexionar acerca de la luz que trae el niño Dios. Y de la paz que viene junto con él. Con el príncipe de la paz. Una paz que debemos hacer nuestra. Y con nuestro amor. Con nuestro amor. Llevar a los demás. Además, humilidad que nos deja una tarea concreta. Pues mira que este ejercicio nos está marcando una ruta. Vimos primero a San Pablo VI diciéndonos la Navidad es fruto del amor de Dios. Abrámonos ese amor. Recibamos ese amor. Acojamos ese amor. Y actuemos en consecuencia. Luego vemos a San Juan Pablo II. Como nos advierte. Que cuando a José le cierran las puertas en todas las posadas. Es la humanidad cerrándole la puerta a Cristo. Desde que nace. Lo que nos deja a nosotros. Con la consigna de esta Navidad. Abrirle las puertas de nuestro corazón de par en par. Y ahora esta hermosa humilidad del Papa Benedicto XVI. Que nos deja la tarea. De con nuestro amor. Llevar la paz de Cristo a los demás. Mañana concluimos con esta serie. Leyendo la primera humilidad que predicó el Papa Francisco en Navidad. Son Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Estas son Semillas para la Vida.